Volkswagen GTDI se electrificará por completo. Este concepto también adelanta cómo se implementará la marca GTI en el futuro con nuevos vehículos eléctricos totalmente deportivos. Con el paso hacia la electrificación de Volkswagen había un tema que preocupaba a un grupo de entusiastas y es que pasaría con los modelos deportivos GTI, al parecer reemplazados por los GTX que ya se han ido conociendo. Hasta el momento los planes no eran claros pero con la presentación del Volkswagen EDI GTI CONSECT durante el Salón de Múnich se reviva la esperanza. En principio el Volkswagen EDI GTI CONSECT es una versión del EDI 2 All CONSECT que ya se conoce pero con el tratamiento GTI, algo que se puede ver a través de varios detalles a lo largo de su carrocería e interior. Según Andrés Min, quien también estuvo claro el diseño de los conceptos EDI 2 All y el EDI GTI, dice que este último se inspira en el primer Golf GTI que presentó hace 48 años en el Salón de Frankfurt. Vemos entonces que el Volkswagen EDI GTI CONSECT cuenta con detalles como un bordeado rojo en lo que sería la pantalla. El logo GTI también rojo los líneas de 20 pulgadas con 8 radios dobles que dicen emular los de lata del primer Golf GTI, varios elementos contrastantes en negro, pasos de rueda ensanchados, incluso en el interior se retomó el diseño de la pelota del Golf de la palanca de cambios. Más allá de las medidas de la carrocería, 4.1 metros de largo, 1.49 de alto y 1.88 de ancho con 2.6 metros de distancia entre ejes, el tamaño de sus pantallas también es un tema a tocar. Obviamente el Volvo con 490 litros de capacidad no pasa a haberse percibido. Eso sí, por raro no hay especificaciones sobre el Volkswagen EDI GTI CONSECT o siquiera estimaciones sobre su desempeño.